Artículo en uno. Edición treinta y ocho. Dos mil veinte. Biografía. Maestro el Aji mil ochocientos noventa y cinco a mil novecientos setenta y cuatro, conocido como Ostad el Aji. Antes de llegar al tema principal de la biología de la dimensión cuántica, debemos tratar primero de responder a la pregunta ¿Quién es Ostad el Aji? Tomo el siguiente material directamente del libro mencionado. El maestro Nurali el Aji, conocido mundialmente como Ostad el Aji, nació el once de septiembre de mil ochocientos noventa y cinco en D.S. Cheihunabad, en el oeste de Irán. Creció en un ambiente lleno de una atmósfera espiritual completamente pura. Su padre, H.B.J. Nemad, fue un importante representante del muy respetado grupo espiritual llamado Alejak. El maestro el Aji fue un pensador, filósofo y místico moderno. Un gran músico y heredero de una espiritualidad centenaria. Fue profesionalmente un respetado juez que desarrolló paralelamente a su vida personal un sistema espiritual que describió como la quinta esencia de todas las religiones divinas. Este sistema considera tanto el lado material como el cuántico de los seres humanos. Cada persona debe en las actividades diarias mantener el equilibrio entre cuatro asuntos básicos. Más allá, vida terrenal, alma y cuerpo. Ostad de Lagi. El sistema espiritual desarrollado por Ostad de Lagi permite que el alma termine su viaje a la perfección de forma rápida, completa y con menos riesgos. Ostad declara expresamente que una persona que desea entrar en el camino de la perfección debe necesariamente interactuar con el mundo material para adquirir la experiencia que se requiere para completar el proceso de perfección. Ostad rechaza el aislamiento y la reclusión del entorno social porque ya no puede utilizar el proceso, experimentar y aplicar para completar la perfección. Este proceso promueve una serie de prioridades que el viajero espiritual necesita incondicionalmente para aprender y utilizar. Alcanzar la perfección es un proceso largo que continúa después de la muerte física. Un prerequisito para ello es que el alma, durante cierto tiempo, vuelva varias veces a este mundo hasta que haya alcanzado un cierto rango de alma. Este tipo de retorno, que ha sido definido con precisión, descrito y nombrado como, perfección con método ascendente por Ostad de Lagi, es diferente de la reencarnación habitual. Un ejemplo de esta diferencia es, según la reencarnación, el alma de un ser vivo se manifiesta inmediatamente después de la muerte física, en un cuerpo de un ser humano o de un animal que es recién creado o que no tiene alma. Para este renacimiento no hay límite, y el alma puede ocupar cada cuerpo mineral, vegetal, animal o humano sin alma. Esta es la situación en las enseñanzas de la perfección con método ascendente que es completamente imposible porque todo lo que viene en apariencia, como se explica en las siguientes páginas necesariamente tiene un alma. Además, no hay límite de tiempo para esta aparición repetida por reencarnación. Según las enseñanzas de Ostad de Lagi, la manifestación del alma en otra vida y en otro cuerpo es siempre continua y siempre hay un ascenso. Por ejemplo, el alma de una planta no aparece en la forma de un mineral, sino en un rango superior de la forma de una planta, o bajo ciertas condiciones en la forma básica de un animal, y por supuesto no sola sino junto con muchas otras almas con rango más o menos igual. Para estas transformaciones hay una cierta cantidad de tiempo. Punto. En este asunto debo señalar que las enseñanzas de Ostad de Lagi en este sector son mucho más extensas que lo que he mencionado brevemente aquí. La razón de esto es que quiero describir y explicar este tema muy a fondo. Punto. ¿Cómo y bajo qué disciplina y condiciones debe el alma completar el proceso de la perfección? Es un campo detallado de sus enseñanzas que no es posible analizar en esta serie de artículos. Para este propósito se requeriría otro estudio. Genio musical. Ostad fue también un destacado compositor y músico. Cuando empezó a tocar la támbula, era tan pequeño que sus manos no podían encerrar los trastes de un instrumento convencional. Sus continuos ejercicios bajo la supervisión de excelentes músicos y también por su increíble talento le llevaron a dominar completamente la música kurda, lórico, persa, turca, árabe e india a la edad de seis años. El tambúr era su instrumento favorito, pero dominaba otros instrumentos como el alquitrán, el setá, el violín, el dhaz y el ts chagur. Ostad nunca tocó en público. Sino para sus alumnos y su familia. Muchos músicos occidentales como Maurice Bellart, 1927 a 2007, bailarín y coreógrafo francés, y Yehoudi Menuhin, 1916 a 1999. Violinista y director de orquesta estadounidense y uno de los mayores virtuosos del violín del siglo XX, lo visitaron en Irán. Estaban entusiasmados y emocionados por el sonido de su música. Sobre su música, Jim Durinak, profesor de orientalismo y música, escribió un libro titulado, La Medesons Lart Unique d'Ostad de Lagi. Hay otros investigadores que han estudiado sus enseñanzas y trabajos. Por ejemplo, el profesor James Winston Morris de la Universidad de Boston en Massachusetts, Estados Unidos, que ha traducido y publicado uno de los libros de Ostad de Lagi con el título, No Wind the Spirit. Otro ejemplo es el profesor Sam Whiteman, de la Universidad de Londres. Que tradujo al inglés el libro de Ostad de Lagi, Borja Neujag. Lo que se describió anteriormente sobre Ostad de Lagi y sus enseñanzas es sólo una parte muy pequeña de este tema. Una gran sección de sus enseñanzas incluye explicaciones y descripciones, que están relacionadas y conectadas con la creación y las leyes fundamentales de la existencia. La doctrina de Ostad de Lagi responde a todas las preguntas que la humanidad ha tratado de resolver durante miles de años. Preguntas como ¿Quién es un ser humano y de dónde viene? ¿En qué sustancias consiste? ¿Qué hace en este mundo material? Examinaremos y analizaremos todos estos temas uno tras otro. Para escribir una biografía completa de Ostad de Lagi, se necesita una investigación profunda que tenga en cuenta todos los aspectos de su carácter. Fin de la primera parte Investigación y estudio para Marstabesh. Fuente principal, el libro, Biología de la dimensión cuántica. Por Faramars Tabesh. Siguiente tema, los descubrimientos divinos. Logros de Ostad de Lagi. Siguiente tema, los descubrimientos divinos.